Muy buenas compañeros y compañeras, amigos y amigos de las exploraciones urbanas Hoy tengo un video, algo muy copado para mostrarles Pero en primer lugar quería agradecer a todos los que se fueron suscribiendo A todos los que se fueron sumando a esta gran familia La verdad que estamos muy contentísimos, que somos un montón ya Y que les están gustando las exploraciones, que están muy buenas Y la verdad que se siente muy lindo el sentir que estamos acompañados Que vamos a un lugar y ustedes nos van a ver y nos van a comentar Así que estamos muy contentos con eso Para hoy tengo un video algo un tanto loco La verdad que está bueno En este lugar queda en el medio de la nada, en el medio del bosque Que los más locos, como muchas casas suelen estar Pero este lugar me llama mucho la atención Porque encontramos muchas ilustraciones de femicidios en las paredes Y encontramos habitaciones, muchas, como, no sé, eran como 5, 6, 7, 8 habitaciones Pero sin ventana, lo único que tenían eran puertas, eran chiquititas Así que lo que más me llama la atención es eso Es saber las ilustraciones junto a las habitaciones Para que ustedes las puedan ver Y quiero que comenten y se fijen en detalles Para que ustedes digan a ver qué funcionaba en ese lugar Yo estoy creído de que pudo haber funcionado algo así como un lugar de trata de personas Como están en el medio de la nada, en el medio del campo Puede haber pasado Así que espero su comentario Para que deduzcamos a ver qué funcionaba en este lugar Bueno, espero te guste el video Y bueno, si no te suscribiste, suscribite Es tiempo Si no tocaste la campanita Tocala, así te llegan todas las notificaciones de los videos nuevos Y bueno, espero que los disfruten Bless Acá encontramos un lugar donde andamos En el camino Te parecen que eran como las bases de unos motores Espectacular Así que se Acá Está como un pilotón Vamos a ver que hay un auto ahí La verdad que estamos en los medios de la nada Está lloviendo Entramos un auto Falta todo A ver si hay algún control Se pasa más Claro Como una habitación es sola Ahí otra más Vaya a saber de qué era Como es una habitación es una ventana No tiene ventana, no tiene nada Raro Casi cayó el techo Me dio raro este lugar La verdad Y acá otra vez Como piezas eran Todo por el campo Me parece que acá hay una casa que es más grande Estos eran como piezas de este lado también Me voy a apurar porque está lloviendo Y estamos lejos de casa Esto es como una casa más grande Es una casa mucho más grande Parece como una casa principal Un dibujo medio raro Un hombre matando a una mujer Un mensaje muy raro Vamos a ver que hay Cosas raras Muy Subidas de todo En serio Parece que la casa Como de un sátiro Muchos dibujos Muy buenos Una chimenea Una chimenea Vamos a salir de la casa Parece que era como un garage grande La casa que la entramos primero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estamos huyendo Y bueno Espero que les gusten los videos La verdad Que estamos metiéndonos en lugares desconocidos Y nos vamos Si nos vamos